Xiaomi saca últimamente tantos celulares a diestra y siniestra que estos mismos llegan al mercado con defectos de fabricación o incluso sin espacio en este propio mercado tan saturado por parte de Xiaomi porque es que en la misma Xiaomi encontramos mejores opciones de compra que por ejemplo celulares que son lanzados en este año 2021 o 2022 y si quieres saber cuál es el teléfono de Xiaomi que por nada del mundo debes comprarte pues te invito a que te quedes en este video, mi nombre es Prank y como siempre vamos a arrancar con esto Pero si eres de los que me va a poner en la caja de los comentarios que qué marca o qué persona me pagó para que hiciera este video no amigo, nadie me pagó, solo soy una persona crítica y sincera en el punto de vista de un objeto es decir, si algo realmente no vale la pena, sea de quien sea, lo fabrique Apple, lo fabrique Samsung o lo fabrique Xiaomi yo te voy a decir que no vale la pena, no tiene nada que ver y aún no me dejo sobornar por este tipo de cosas y de hecho creo que deberíamos dejar de lado las actitudes fanboys que solemos tener algunos porque incluso la propia Xiaomi me ha mandado celulares para que les haga reseña y haga videos sobre ellos así que si alguien me paga para que hable mal de Xiaomi es la propia Xiaomi pero también antes de arrancar te tengo que recordar que si te gusta este tipo de contenido sincero y directo te suscribas a mi canal de YouTube que aún no cobramos por las personas que se suscriben y aparte dejes tu like el celular del que hablaré en este video es el Xiaomi Redmi 10 y presten atención aquí hablo del Redmi 10 a secas, no estoy hablando ni del Redmi Note 10, ni del Redmi Note 10S, ni del Redmi Note 10 Pro ni ninguna variante de la serie Redmi Note, hablo del Xiaomi Redmi 10 para evitar confusiones que veo que muchas personas suelen confundirse en los comentarios y es algo muy común porque todos los nombres de todos los Xiaomi se parecen Comencemos con lo básico, este Xiaomi Redmi 10 es la actualización de uno de los celulares más vendidos del año pasado de Xiaomi el Redmi 9, era un teléfono de gama media baja con un precio de prácticamente gama baja y es por esto que muchas personas al ver la evolución del Redmi 9 pensaron automáticamente que también iba a ser un muy buen teléfono y nunca estuvieron tan equivocados pero te voy a dar pruebas empíricas de las razones por las cuales yo no recomiendo este Redmi 10 y los motivos por los cuales pienso que es una mala opción calidad-precio y bueno, para eso primero tenemos que repasar sus características el celular tiene una diagonal de 6,5 pulgadas con un panel del tipo LTPS, LCD y con una tasa de refresco que alcanza los 90 Hz ya por el marketing que nos hacen ver las marcas solamente por tener un panel de 90 Hz ya creemos que tiene una excelente pantalla y es que no, de hecho los paneles LTPS, LCD son los tipos de paneles con peor interpretación de colores y peor brillo que existe en el mercado, es decir, pantallas bastante baratas para vender en celulares muy baratos y de gama de entrada que son peores que los gama baja el procesador de este celular es el Helio G88 que no supone prácticamente ninguna mejora con respecto al Helio G80 de su generación anterior el Redmi 9, el Helio G80 que incluía ese Redmi 9 si cumplía bastante bien puesto que no era normal que por un celular de 130 dólares incluyeras un procesador que fuera capaz de dar más de 200 mil puntos en AnTuTu y fue una de las claves para el éxito que tuvo ese Xiaomi Redmi 9 pero es que el problema de este Redmi 10 no es solamente que incluye un procesador que no significa una mejora drástica y que también tenga un peor panel que incluso el Xiaomi Redmi 9 pero que te metan el que tiene una tasa de 90 Hz y ya te creas que es mejor sino también que el tipo de memoria en este celular es EMMC 5.1 que es un tipo de memoria más económica y también mucho más lenta que las UFS y que por ende esto va a significar que a la hora de usar el celular vas a tener más tirones en las aplicaciones vas a abrir las apps más lento y la multitarea se te va a saturar más rápidamente y aún más rápido si compras la versión de 4 GB de memoria RAM y si el que un celular incluya este tipo de memorias no tiene nada malo porque son memorias para celulares de gama de entrada o gama baja el problema está cuando un celular que tiene este pésimo procesador, esta pésima pantalla y este pésimo tipo de memorias de almacenamiento que son bastante lentas lo sitúas en un precio de ya gama media o sea me estás ofreciendo un gama baja con un precio de gama media aparte por ejemplo el Redmi 9 incluía este tipo de memoria pero tenía mejor optimización por parte del software y rendía mucho mejor de lo que rinden en el Redmi 10 así es y el principal problema de este Redmi 10 y la razón por la que es una pésima compra lo mires por donde lo mires no solo es porque tengo unas características prácticamente de gama baja y que por el hecho de que tengo un diseño muy parecido al de Poco X3 GT ya tú me lo quieras vender por encima de los 200 dólares es una completa locura así es porque si nos pasamos a Amazon la versión de 4 GB de memoria RAM con 64 GB de almacenamiento interno del Redmi 10 cuesta 220 dólares y es una completa tontería comprar este celular por 220 dólares porque por 227 dólares tenemos el Xiaomi Redmi Note 10 que no solo es mejor en todas las características en comparación a este Redmi 10 sino que también es la versión de 4 GB de memoria RAM con 128 GB de almacenamiento interno y si no me creen les dejo las fotos por aquí por pantalla y es que, bueno, tú dirás ay, bueno, me ahorro, no sé, 10 dólares pero es que si pones 20 o 30 dólares más ya te compras el Poco X3 Pro que le da una patada y lo destruye en característica por característica al Redmi 10 y solamente cuesta 235 dólares y ojito que no es 4.64 sino que parte de 6 GB de memoria RAM por 128 GB de almacenamiento interno y es por este motivo que yo no recomiendo para nada ni en el 2022 ni en el 2023 a este Redmi 10 mientras tenga este precio inflado este celular podría ser una buena opción de compra siempre y cuando su precio máximo sea entre los 150 y 160 dólares porque por 220 dólares es un auténtico robo por parte de Xiaomi y que muchas personas ven que como es un Redmi 10 lo confunden con el Redmi Note 10 y terminan adquiriendo este dispositivo en vez del Redmi Note 10 porque tienen un precio muy parecido un diseño muy parecido un nombre muy parecido y solamente logran darse cuenta cuando llegan a casa que tienen un celular muy basura entre manos y no es lo que Prime S recomendaba y vienen a mi canal de YouTube a decirme que soy una basura de YouTuber porque recomiendo celulares muy malos no se confundan el Xiaomi Redmi 10 es una auténtica red flag como tu ex ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!